por atenderme. La verdad me impactó la carta y me gustaría saber qué la llevó a escribir esto. Bueno, muchas gracias por llamarme. Lo que me llevó a escribir esto es que creo que no soy yo sola la que siento esto. Lo sé, lo percibo. Muchísimos argentinos. Que estemos en la situación en la que estemos, ya sea en el caso de que estemos empleados o seamos empleadores o estemos en la profesión en la que estemos, todo es imposible de concretarse. Es decir, no podemos proyectar la más mínima de las ideas y no hay nada más desesperanzador que no tener un proyecto, sea la edad que uno pueda tener. Es decir, mis hijos viven en Argentina, trabajan aquí y no se quieren ir. Yo tengo 70 años, vivo en el campo, vuelvo a Buenos Aires para atender la salud de mi marido. Estamos al frente de esto, es un lugar pequeño, pero nuestra mayor preocupación es que del 1 al 5 de cada mes lo que nosotros producimos aquí sirva para que nuestros empleados cobren su salario como corresponde, que sea un salario digno y al mismo tiempo que no se tienten con los planes. Es decir, que quieran seguir trabajando acá, que es nuestra mayor preocupación y para eso realmente trabajamos. La verdad es que creo que todos lo estamos pasando muy mal en Argentina, pero fundamentalmente yo creo que los principios en los que fuimos educados parecería que nos sirven, pero sí sirven. Es decir, si no pensáramos eso ya estaríamos destruidos como país. Yo creo que realmente lo que está pasando es una gran pena porque la realidad es una y lo que escuchamos en los medios es otra y lo que le escuchamos al gobierno es otrísima otra cosa. Es decir, queremos creer. Nuestra única herramienta es el voto. Quiero que me diga lo siguiente. Usted dice que la realidad es una, lo que muestran los medios es otra y lo que hace el gobierno o muestra el gobierno es otrísima. Me gustaría que me describa las tres, inclusive la que tiene que ver con nosotros, los medios de comunicación. Primero que nada, gracias a Dios existen ustedes como primera medida, porque nosotros nos enteramos de la realidad, gracias a ustedes, pero no todos los medios son ustedes. Hay mucha gente que confía en otros medios y que lamentablemente no tiene la capacidad, digamos, intelectual, informativa, de sabiduría, de lo que uno lo quiera llamar, para poder realmente comprender cuál es la verdadera realidad. Entonces, es muy importante, es muy importante saber que podemos creer. Entonces, ¿la realidad cuál es? La realidad es que a la gente no le alcanza para vivir en ninguno de los estamentos a los que usted apuda. Es muy poca la gente que tiene holgura. Entonces, yo creo que hay una gran porción del país que sigue pensando que este gobierno es maravilloso, que el plan es el maná, que llega del cielo todos los meses y que va a seguir llegando, y que hay un montón de jóvenes, que a mí es lo que más me apena y lo que más me aterra, jóvenes y adolescentes, que podrían tener una oportunidad en algún momento de pensar que pueden salir de donde están y que hay otra cosa, como por ejemplo un libro y no un teléfono celular, donde puedan aprender algo diferente. Donde hay un deporte y no un porro. El otro día yo estuve en una oficina pública y había 10 personas para atender a dos personas que éramos nosotros, mi marido y yo, y las 10 personas estaban con un celular. Entonces, la realidad es que uno ve este estado elefanteásico que no sabemos cómo, no sabemos cómo se puede resolver, nadie lo pudo resolver. Pero fundamentalmente lo que a mí más me apena es toda esta juventud que es el futuro del país, que no puede clavar un clavo, que no puede poner un enchufe, que no puede hacer un haz de leña y que no sé cómo lo van a lograr. Sonia, a ver si usted me puede resumir, ¿de qué están hartos? Usted es una forma de representación de la sociedad, ¿de qué están hartos? Estamos hartos de la mentira, de la hipocresía, estamos hartos de que nos prometan cosas que después no pueden cumplir, estamos hartos de un país que no funciona, de una salud pública que es realmente una vergüenza. Cuando Argentina ha tenido la mejor salud pública existente en América Latina. Estoy harta de los condicionamientos de la educación, de los contenidos de la educación, de que los chicos aprendan cualquier cosa y que si realmente no hacen caso a lo que la maestra les dice, no los aprueban. Estoy hartos de las universidades, estamos hartos de las universidades como centros políticos, estamos hartos de un país que no funcione, de que los que quieren producir algo generalmente tienen millones de inconvenientes. Estamos hartos de la inseguridad, estamos hartos de no saber si llegamos a nuestras casas, estamos hartos de que la pandemia mató a un montón de nuestras familias, a un montón de nuestros amigos, a un montón de gente necesaria que adorábamos, todo por una desidia, estamos hartos de la mentira, de la hipocresía, de la falsedad fundamentalmente. Estamos hartos de que no nos digan, miren señores, en este momento estamos en foja cero, vamos a iniciar un gobierno nuevo en foja cero, y ustedes se van a tener que acostumbrar a no tener esto, esto, esto o esto, pero la realidad no una mentira. Yo creo que este gobierno es una gran mentira, y es una gran hipocresía. Le agradezco infinitamente, me encantó escucharla, Sonia, y la verdad cuando leí su carta me pareció realmente espectacular. Le agradezco muchísimo que me haya convocado, porque ¿sabe una cosa, Eduardo? Sí. No todo el mundo tiene la posibilidad de expresarse, yo tuve la suerte de que el director de la carta de lectores publicara mi carta y de que usted me llame, pero ¿usted sabe la cantidad de gente que piensa lo mismo? Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, y no puedo llamar a todo el mundo. No, tengo claro. Me encantaría escuchar a todos, pero la verdad es imposible. Y a mí me pareció algo, porque este fin de semana yo escuché mucho acerca de esto, del hartazgo, de la bronca, hay algo en la sociedad, ¿no? Hay algo. Y cuando usted habla de la ira, de los mansos, igualmente yo creo que la sociedad tiene que bajar un cambio. Todos, 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 desde los lugares donde estemos, ¿no? Me incluyo, bajar un cambio, ¿no? Porque la ira no lleva a ningún lado. No, pero vamos a bajar un cambio en tanto y en cuanto nos alcance para sobrevivir. Totalmente. Porque usted tiene que comprar una medicación oncológica y no la puede comprar y su familiar se muere. Totalmente. O su niño tiene que ir a la escuela y no tiene un lápiz, o no tiene una comida. Y bueno, va a llegar un momento que la ira nos va a sobrellevar a cualquier cosa y nos va a sobrepasar. Entonces, yo tampoco quiero, porque yo soy realmente una persona mansa. Pero llega un punto en el que ya no se puede más. Sí. No se puede más. Sí. Le agradezco infinitamente, Sonia. Un gusto haberla conocido. Gracias. Igualmente, más gracias por llamar.